O también algunos cortos y también talleres de animación que es nuestro fuerte, digamos. Claro. Pablito, el Capibara es un cortometraje excelente con las voces de Tamara Yundi y Nico García. Pero Pablo, el tema del stop motion con las animaciones en 3D como que dejaron de tener tanto auge, ¿verdad? Pero siempre está la magia del stop motion. Y lo que pasa es que hay gente que continúa haciendo eso. Tim Burton. El famoso... Ardang.